Eric Von Strieff, el astuto cazador, estaba cautivo en la aldea de los gorilas humanos. Sorprendido al ver a Calimán y a Cora, así como al pequeño Solinaí, relataba cómo después de que en compañía de su criado caracol huyera por el desierto, habían sido atacados por los gorilas humanos cayendo prisioneros. Eric afirmaba estar condenado a muerte y advertía el peligro a Calimán de que jamás podrían escapar vivos de la aldea. Después, la llegada inesperada de su criado, el salvaje Mau Mau Caracol, despertaba sospechas en Calimán. Eric, ¿también Caracol está condenado a muerte? Por supuesto, los gorilas los matarán igual que a todos. ¿Matarme? No, no amo Eric. Eric, ¿tú decirme que mi vida ha sido respetada? ¡Cállate, idiota! Mi sobra sabes que somos prisioneros de los gorilas y que estamos condenados a muerte. ¿A muerir? ¿Tú decir antes? ¡Cállate! Todos, ¿lo oyes bien? Todos estamos condenados a morir. Pero, ¿tú decirme? ¡Circo! ¡Ni una palabra más! ¿Por qué no lo deja hablar, Eric? Tal vez tenga cosas interesantes que revelarnos. Caracol es un tonto. Ha creído que porque los gorilas nos han dejado vivir en esta choza, no nos matarán. Pero, en el fondo, él sabe que estamos condenados a muerte. ¿No es cierto, Caracol? ¡Habla! ¿No es cierto? Sí. Sí, amo Eric. Es verdad. Los gorilas los matarán a todos. Había duda. Desconcierto en el salvaje. Y Carimán advertía aquello. De pronto... Se han dado cuenta. Han cesado los cantos. ¿Le significa eso algún peligro? Sí, así, Carimán. Ha llegado el momento en que los gorilas van a empezar a sacrificar a los prisioneros. De veras. Los llevarán hasta el interior del templo del gorila. Los obligarán a entrar. Y ninguno de ellos volverá a salir vivo. Cuando aparezcan de nuevo, solo serán cadáveres. ¡Oh, Dios mío! Bien, entonces ha llegado el momento de ir allá. ¿Qué dice? Pero se ha vuelto loco, Carimán. ¿Quiere dilatarse ahora mismo? ¿Usted ha dicho que los gorilas saben que estamos aquí? O lo descubrirán muy pronto. ¿Quién? ¿Para qué esperar más tiempo? Si hemos de su... de morir... Antes debo investigar en el interior del templo del gorila. Lo matarán de inmediato, Carimán. Espero no delatar mi presencia fácilmente. Además, en estos casos, la mejor defensa es el ataque. ¿De qué nos valdría quedarnos escondidos en esta choza? Los gorilas nos encontrarían tarde o temprano. Usted ha dicho que no podemos huir. Es verdad, pero... Entonces, si no tenemos salvación, es mejor enfrentarnos al peligro de una vez. Oh, Carimán, no debe ir. Lo descubrirán. Deja que en busca de los gorilas humanos. Hemos vencido peligros y traiciones. ¿Por qué no enfrentarnos ahora al peligro si es el final de esta aventura? El peligro de morir nos ha acompañado en esta aventura, amigo mío. No es el momento de retroceder ahora. Quiero presenciar los extraños ritos de los gorilas humanos. Quiero ser testigo de cómo sacrifican a los prisioneros. Quiero ver el interior de ese extraño templo del gorila. Y quiero estar allí y ser testigo de todo. Y si es posible, salvar a los nativos. No lo logrará, Carimán. No lo logrará. Al menos debo intentarlo, Eric. ¿Sorin? Sí, señor. ¿Vendrás conmigo? Juntos arrestaremos el peligro. Sí, señor. Cherezada vendrá con nosotros. Nos servirá de ayuda. Bien, de acuerdo. ¿En cuanto a usted, señorita Cora? Iré con usted. Oh, no, no. Usted se quedará aquí. Eric y Caracol la cuidarán. Oh, sí. Te cuidaremos, Cora. Procuraremos que los gorilas no sepan que estás aquí. Y confío en usted, Eric. Cuide de la señorita Cora y no revele nuestra presencia a los gorilas. De acuerdo, Carimán. Confíe en nosotros. Guardaremos el secreto hasta el último momento. Y que tenga suerte. Que mucho va a necesitarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Erick von Strieff vio alejarse a Calimán acompañado del pequeño Solín. Los vio avanzar cautelosamente entre la maleza, rumbo donde los gorilas humanos celebraban su macabra ceremonia. Luego, el astuto cazador miró intensamente a la hermosa joven Cora. Calimán es un necio. No logrará entrar al templo del gorila. Descubrirán y lo matarán en el acto. Al menos trata de salvarnos. No es un cobarde traicionero como tú. Cora. Me guardas rencor. ¿Y cómo no tenerte rencor cuando nos abandonaste en medio del desierto llevándote las provisiones y el agua? Perdóname, Cora. Me dejé llevar por el pánico. Te juro que después me arrepentí, pero ya era demasiado tarde para regresar al lado de ustedes. Ah, pero ya ves. De nada me valió intentar salvarme. Los gorilas nos capturaron a cada cólga a mí. Eric, creo que estás mintiendo. ¿Qué dices? En todo esto hay algo que no acierto a comprender. ¿Cómo es posible que los gorilas no te hayan matado en todo este tiempo? Llevas semanas aquí prisionero y aún vive. ¿Y mañana moriré? No, no lo creo. En todo esto hay una gran mentira. Es muy extraño todo esto. Que puedas andar libre por la aldea. Y caracoló mismo. Los gorilas saben que no puedo escapar. Aún así es sospechosa tu actitud. Dices que a papá lo mataron en cuanto llegó a la aldea. Sí. Lo mataron a golpes. Arrojaron su cadáver en los pantanos. Y en cambio, a ti te dejaron vivo todo este tiempo. ¿Por qué puedo decirte? Los gorilas son extraños y taparichosos. No, no, Eric. Creo que en todo esto hay algún plan de traición de tu parte. Corra. No puedes pensar así de mí. Déjame. No te me acerques siquiera. Presiento que estás mintiendo. En todo esto hay una traición. No la hay, te lo juro. Te he dicho la verdad. Caracol y yo fuimos hechos prisioneros por los gorilas. No es verdad, Caracol. Sí, amo, Eric. Somos prisioneros de los gorilas. ¿Lo oyes? No te he mentido. Y tu padre está muerto. Debes creerlo. Ay, Eric. Quisiera confiar en ti. Debes hacerlo. El único error que cometí fue planear esta aventura. Fue una necedad, un absurdo. Me siento culpable de la muerte del coronel Finlay. De estar aquí prisioneros y saber que vamos a morir. Sí, Corra. Soy culpable también de haberlos abandonado en el desierto, pero... Ya ves. El final de la historia viene a ser el mismo. Nos hemos reunido en esta maldita aldea y... Y todos lo descubrirán y lo matarán en el acto. No podemos ayudarlo. Imposible. ¿Cómo luchar contra decenas de gigantescos gorilas? No tenemos armas. Nuestras fuerzas son débiles ante ellos. Entonces, no hay salvación para ninguno. Para nadie. Mañana te convencerás que no he mentido. Yo seré sacrificado y ustedes caerán prisioneros. No nos queda más que esperar. Esperar la muerte. Mientras tanto, Calimán acompañado del pequeño Solín... Se acercaban cautelosamente al sitio donde los gorilas humanos celebraban sus extrañas ceremonias en medio de la noche. El tam-tam de los tambores se convertía en lúgubres secos en la selva. Y el resplandor de las grandes hogueras colocadas al pie de la gigantesca figura de un gorila humano tallado en la roca... ...llenaba de extraños reflejos la aldea. Sígueme, Solín. Y ten cuidado de no hacer ruido. Nuestra única arma hasta ahora es pasar inadvertidos. ¿Pero no crees que los gorilas ya sepan que estamos aquí? No, no. No lo creo. Ya nos habrían capturado. Pero el señor Eric dice que tal vez nos dejaron entrar a la aldea para prisionarnos después. No hagas mucho caso de las palabras de Eric. Hay muchas contradicciones en él. Y muchas coincidencias en sus declaraciones. ¿Crees que ha mentido? Sí, pero no sé hasta dónde. Puede que en realidad sea prisionero de los gorilas. Pero también podemos pensar que ha hecho un pacto con esos monstruos. ¿Un pacto para salvar su vida? Exacto, sí. ¿Pero qué ha podido ofrecer a cambio de su vida? No lo sé, Solín. Tal vez el haber entregado la muerte al correntín. Y él planea una traición contra nosotros. ¿Delantarnos? Sí, es posible. Entonces no debemos separarnos de él. Mucho menos dejar en sus manos a la señorita Cora. Escuida. Si hace algo en contra de ella. Talimán y su pequeño amigo, ocultos entre la maleza, estaban ya muy cerca de donde los gigantescos gorilas blancos se encargaban de vigilar a los cientos de nativos prisioneros. Talimán observaba detenidamente todos sus movimientos. Observa, Solín. Los gorilas están obligando a los nativos a formarse en largas filas junto a la enorme figura del gorila tallado en la roca. ¿En qué días habrá un templo dentro de esa enorme estatua? Sí, sí. Observa cómo al pie del estrato dos gorilas vigilan armados de antorchas. No, señor. ¿Más que gorilas parecen seres humanos? Es verdad, sí. Sus movimientos son ágiles. Caminan perfectamente arquitos sobre sus pies. No hay duda de que son hombres bestias. Mira, ahí salen otros adornados con plumas de muchos colores. Son los gorilas sacerdotes de quienes hablara Eric. ¿Se entiende lanzando con un nido? Sí, Eric dice que tiene el dedo de la palabra. Pero todavía no lo hemos escuchado hablar. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Pues parece que ordenan a los nativos entrar al templo. Los cientos de nativos, atados fuertemente de las manos, eran obligados a entrar hacia el templo del dios gorila que estaba precisamente en el interior de la gigantesca figura del gorila humano esculpida en la roca como gigantesco ídolo. Calimán vigilaba perfectamente los movimientos de aquellos monstruos humanos. Observa, observa, Solimán. Los nativos van a entrar al templo. Y los gorilas armados de jarrotes vigilan que ninguno escape. Es impresionante ver cómo los nativos se doblegan ante las órdenes de estos mundos. Calimán, ¿qué piensas hacer? Descifrar, incógnita. Saber qué hacen con los nativos dentro del templo. ¿Los matan? ¿No lo creen? ¿Qué objeto tendría conseguir cientos de presionados traerlos a través de la selva solo para matarlos? Creo que en todo esto hay algo más que sacrificios humanos. ¿Pero qué puede ser? Lo sabremos entrando al templo. ¿Entrar? Pero los gorilas nos descubrirían. Nos confundiremos entre los nativos. Espera el momento oportuno y cuando tenga orden, sígueme. Sí, señor. ¿Llevaremos a Cherezada? Por supuesto. La cobra es temible aún entre estos monstruos. Calimán esperaba el momento oportuno para burlar la vigilancia de los gorilas humanos que armados de grandes garrotes obligan a los nativos a entrar al misterioso templo del gorila. Sus infelices penetraron al templo confundidos entre los nativos. El interior de aquel extraño templo se veía apenas iluminado por las antorchas que los gorilas sostenían entre sus manazas. Los prisioneros se apretujaban unos contra otros y Calimán ordenó. Ven, Solimán, los ocultaremos en este rincón. Sí, señor. Se deslizaron hasta una de las paredes interiores del templo y se quedaron ahí, ocultos entre las sombras, observando todo lo que ocurría a su alrededor. Los gorilas conducen a los nativos hacia el fondo del templo. ¿Sí? Allí hay otra gran puerta. Los prisioneros cruzan por ahí y desaparecen. Ahí los deben de matar. No, no. Escucharíamos sus gritos angustiosos. Nadie puede morir en silencio. ¿Qué vamos a hacer? Permanecer aquí hasta el último de los prisioneros. Hayan parado entonces, sabremos lo que hacen con ellos. Ahora quédate quieto, Solimán. Que si lo descubren, no estamos perdidos. De pronto, los nativos prisioneros empezaron a entonar extraños cantos primitivos que se convertían en eco en el interior de aquel templo. El pequeño Solim se extremencía de angustia, de terror, al estar ahí presenciando una extraña ceremonia. Señor, esos cantos me dan miedo. Son cantos mercurios, Solimán. Los nativos cantan en su deletro. Dicen, vamos a la muerte, al reino de las oras. Que nuestros dioses cuiden de nuestras almas. Señor, tal vez nosotros corramos la misma suerte. Oh, Solim, serenidad. Serenidad y paciencia, Solim. Mucha paciencia. Solim. Polim. ¡Gracias! Mientras tanto, en la choza que servía de prisión a Eric Von Strieg, todo era silencio. Caracol, el salvaje criado de Eric, vigilaba atentamente a la hermosa joven Cora, que vencida por la fatiga de tantos días de caminar por las selvas... ¿Juan Calimán traerla? Sí, Caracol. Calimán es más audaz de lo que nos imaginábamos. Abandonaron el desierto, juraba que iba a morir. Y no conforme con salvarse, aún ha tenido la astucia para llegar hasta aquí. ¿Juan Calimán irá a Templo de Borilas? ¿Irá a investigar? Sí. Y tarda demasiado. Será prudente ir a buscarlo. Vamos, Caracol. Amo a Eric. ¿Dejar a la señorita Cora sola? Sí. Déjala que duerma tranquila. Tal vez sea mejor para ella no darse cuenta de lo que va a ocurrir, Caracol. ¡Vamos! La hermosa joven Cora se había quedado sola en la choza. El eco de los tambores se confundía con los ruidos de la selva. De pronto, la muchacha despertó sobresaltada. ¿Qué pasa? Eric, ¿estás ahí? Eric. Lentamente se incorporó del rústico lecho de ramas donde dormía. Sus hermosos ojos se movían inquietos. Su corazón latía deprisa como si presintiera el peligro. ¡De pronto! ¡El gorila humano! ¡No! ¡No! La hermosa joven ha sido descubierta por uno de aquellos monstruos. ¿Qué descubrirá Calimán en el interior del templo sagrado del gorila? ¿Cuál es el secreto de Eric Von Strip? ¿Planea una traición o en realidad está condenado a muerte, al igual que Calimán y sus amigos por los temibles gorilas humanos?